Aproximadamente a la 1.30 de la tarde de este lunes, se inició el incendio en una vivienda ubicada en la vía principal del barrio La Victoria, perteneciente a la parroquia Presidente Paez. De acuerdo a la versión aportada por el capitán Hesner Padilla, jefe de la estación número 4, el vigía del cuerpo de bomberos, se trató de un incendio de estructura en su fase de libre combustión y el mismo se originó en el área del estacionamiento de la vivienda, afectando un 60% de la infraestructura. Para su extinción, funcionarios del cuerpo bomberil utilizaron una unidad de intervención rápida y una de uso masivo de agua con 15 bomberos, con la cual evitaron que las llamas se propagaran hacia las casas ubicadas alrededor de la estructura afectada. Las causas, según Hesner Padilla, que generaron este siniestro, fue el factor humano, momentos en que el ciudadano José Antonio Ardil, hace de 53 años de edad, estaba realizando trabajos de herrería y cerca del mismo se encontraban varias pimpinas de gasolina, así como algunas bombonas de gas provocando la combustión. Asimismo, se conoció que Antonio Ardil salió ileso, así como el núcleo familiar del mismo, compuesto inclusive por una fémina recién dada a luz y su bebé de días de nacido, quienes también resultaron ilesas de las llamaradas. Adela Lozada, Noticias B.